Abajo hay agua, neta ¡Uy! No te necesito, hermano ¡Vamooos! ¡No, espérate! ¡Son los aguas! ¡Ay, no te creo nada, hermano! ¡Vamooos! Igual ni me salió el water drop ¡Ay, no, hermano! ¿Y ahora cómo salgo? Espera Tengo una super idea ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi la hago! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso es! Diamantes gratis, neta ¿What? ¡Vamos, diamantes, diamantes, diamantes! ¡Ay, no puede ser! ¡Ja! ¡No me morí! ¡Esto por aquí, esto por acá, esto por acá! ¿Dónde están los diamantes? ¿Dónde están los diamantes? ¡Pum, pum, pum! ¡Diamantes gratis, hermano!